Después de la pausa, por ejemplo, vamos a ver el clásico de Avellaneda. Por ahora, nos quedamos con la previa, con los hinchas de la Academia. Se la dedico a mi amigo Esteban Puzac Laborde, a Marquitos Casale y al gran Fernando Yorfina. Dale, todos de Racing. Nosotros somos de paso a paso. ¿Y vos a tu negocio le pusiste paso a paso? Paso a paso, sí. Paso a paso por cómo uno creció hoy, por Mostaza, por Racing. Bueno, porque fuimos creciendo paso a paso y la verdad que el sentimiento que tiene la hincha de Racing es, al menos que sea pasional, tiene esa mística de sentir diferente. Hoy la pasamos piola. ¿Y un abrazo para quiénes son? Paso a paso. Paso a paso. ¡Uh! Para paso a paso. Un abrazo para toda la gente de Racing de paso a paso. Vi una remera de la gente que decía, subiste para verme campeón. Claro. Se fue en el descenso y cuando volvieron, seguimos campeones nosotros. ¿Te hiciste el billete? No, hombre, lo encontré. Lo encontré. Yo reparto un trabajo y acá dice, mirá. Te fuiste de abajo a la B también. ¿Alguna vez pensaste que te ibas a poner una remera así? Sabés que no, pero siempre lo decía. Eso es muy importante. Lo único, escúchame, tienes que ser un poquito creativo. Andan poniendo el avioncito. Nosotros se lo pusimos como cinco veces el avioncito. A ver, muchachos. ¿Me cuenta de qué se trata el look? El look se trata, es muy simple. Estoy presa de una pasión, que es Racing. Vos mirá el cielo. Si el cilindro es el cielo, vos lo mirás. Si Dios fuese de Racing, el cilindro sería el cielo. Si Dios me daría a elegir, no sé si elegiría que gane hoy y que no pase la ronda. Es más importante de esto. ¿Cuánto chupaste cuando salieron campeones? Porque hoy te noto un poquito... No, y eso que anoche dormí. Hoy le metiste, siempre lo le metiste un poquito. Pero a la mañana nada más, pero... Dios, la bien. ¿Y de qué es tu negocio? Tengo un restaurante. Bueno, ahora pusimos otro nuevo más, que también se llama Paso a Paso 2. ¿Y dónde queda? En Villa Lugano. Estamos invitados, ¿no? Todos, comemos todo de arriba. Mirá que el camarógrafo se muere de hambre. Si gana Racing más todavía, no hay problema. De aquel lado están todos congelados, hace mucho frío. No necesitamos traer el fantasma. Total, ya son un fantasma. Rojo, encima volviste para verme campeón, ¿no? La vergüenza de no llenar. ¡Vos, vos! ¡No, Rojo! ¡Hoy te cogemos, Rojo! ¡Hoy te cogemos, Rojo! Un abrazo para todos los de Boca que se quedaron afuera. Y a los giles de River que también van a quedar afuera, porque el campeón de la Libertadores... Ahí está. ¿Quién es, loco? Y el actual es San Lorenzo. No, ahora. ¿Quién va a ser campeón? Y no sé, el que gane. ¿Y vos qué te parece que va a ser? ¿Racing? Racing, de frente más. Racing, campeón de la Libertadores. Próximo campeón... Del mundo. Y del mundo. ¿Le ganan al Barcelona de Messi? Sí, no vamos a ir a hacer el papelón que hizo San Lorenzo, pero vamos a ganar. De frente más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!